Espacio ofrecido por JMG. 100% de Linares. 100% líderes en satisfacción. Tocará otra nueva gesta heroica en la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división B. Igual que ocurrió contra el Tenerife B, el Linares tendrá que remontar en casa un marcador adverso y ahora bastante más complicado porque el moral o no es el Tenerife B y porque el marcador es de 2 a 0. Tiene que hacer dos goles el conjunto azulillo para por lo menos forzar la prórroga en un partido que recordaba aquella eliminatoria de 1997 que en esta ocasión fue para los de Naval Bonal de la Mata y que ahora intentarán llevarse los linareses. 300 azulillos, un partido que se puso muy pronto cuesta arriba. A los tres minutos se bota el córner y Chendo que había ido a despejar al primer palo acaba desviando la trayectoria del balón introduciéndolo en su portería. Era el 1 a 0 y el Linares tendría que remar a contracorriente. Un Moralo que tiene en sus dos extremos a sus dos mejores hombres. Valentín se la lía a Josema, a Nava se cruza. Ahora toca el Linares intentando combinar en la frontal Bolo y Chendo. Barba de falta, atrapa el guardameta. Javi Bolo de lejos, repele el guardameta local. Chendo, buen control, de cara la deja para Javi Bolo que tenía toda la portería para él pero la manda arriba. Hablábamos antes de Valentín pero ojo que es que por la izquierda tienen a Caramelo, aquí busca la escuadra. Sergio Alonso el que lo intenta ahora de cabeza afuera. Caramelo otra vez por la banda, Rivera acaba rematando. Caramelo de nuevo por la banda izquierda, hace mucho daño y al final Rivera es el que manda el disparo al palo. Alex Carmona se tiene que tirar al suelo para cortar esta nueva acción a la contra de los locales. Chendo que no llegaba a contactar en este desmarque con el balón. Mucha tensión en el campo, nervios, típico de playoff. Chinchilla vería la cartulina amarilla por esta entrada. Recordamos que por banda estaba haciendo mucho daño el Moralo. Y ahora Carmona es el que estorba a Valentín, lo justo en el forcejeo, para evitar que dispare entre los tres palos. Con esto nos íbamos al final de la primera parte. En la segunda, el Linares controlaría un poco más el partido, pero a la contra intentaría matar el conjunto de Navalmoral de la Mata. Chele, saca un buen centro delante de dos jugadores azulillos, se acaba envenenando y Lopito manda a córner. Se bota, Lopito no despeja y el balón se pasea. Ahora hay un centro cerrado, Valentín mete la puntera y Lopito hace una palomita. Hay un fuera de juego salvador en esta acción. Valentín se quedaba para hacer el mano a mano. El Linares buscando el empate, centro chut de espejo que atrapa el portero. Y en este córner, espejo de volea la manda arriba. Entró Alex Rubio, mejoró el Linares en ataque, aunque en esta ocasión no acabó controlando. Pero sí vio cartulina amarilla del Castillo, que no podrá jugar el partido de vuelta. Y será una baja notable en el conjunto extremeño, porque fíjense cómo Castillo fabrica el 2-0. Preciosa la jugada, minuto 37 de la segunda parte. Sombrerito a Carmona. Dani espejo que va reculando hasta que al final pierde el equilibrio. Y José Ma que no llega a meter el pie. Pero el Linares no se rendía. Barba manda el balón al larguero. Rubio recorta y repele al final el portero. Y la última para el Linares, Pedro Veda, que se gira y atrapa el guardameta. Viaje de vuelta amargo, pero los azulillos ya están concentrados y motivados para conseguir la remontada este domingo. A las 8 de la tarde en el municipal de Linarejos. Será una bombonera. Linarejos remonta es el lema. Y la directiva del Linares ha puesto precios populares para que Linarejos se llene y ruja como nunca. Grada animación y preferencia por 5 euros. Tribuna baja 8 euros y tribuna alta 10 euros para abonados. Para los no abonados, grada animación 6 euros, preferencia 7 euros, tribuna baja 10 euros y tribuna alta 12 euros. Durante toda la semana por la tarde estarán a la venta las entradas de forma anticipada en la sede. El sábado por la mañana de 11 a 1 y media. Y ya el domingo por la mañana en taquilla y también antes de que comience el partido. Solo el primer día se han vendido ya casi 400 entradas. Hay muy buenas sensaciones. Y los más jóvenes azulillos que se van a preparar en la carpa del recinto ferial haciendo una previa. El domingo a las 4 y media de la tarde a las 6 están citados en la glorieta del tranvía para recibir al conjunto linarense. Después de su concentración al mediodía en el Hotel Aníbal, igual que se hizo contra el Tenerife B, para insuflar ánimos desde el calentamiento del partido. Este domingo a las 8 de la tarde en Linares tiene una cita con la historia. Tiene una cita con la remontada. Una cita con la revancha de lo ocurrido en 1997. 22 años, Linarejos no olvida. Y esta eliminatoria aún no ha terminado.